El arquitecto Guillermo Bill Marshall, especialista en todo tipo de fachadas y cerramientos, con estudios en Buenos Aires y Madrid, nos muestra las sorprendentes aberturas que en lugar de ser el espacio por donde habitualmente ingresa el frío, desde allí se calefaccionan todos los ambientes. Dialogamos también con los creadores de esta nueva propuesta. Gustavo García y Cristian Ferreira. Hace 37 años que soy arquitecto y como ya dije en algún lado, yo he visto todo tipo de calefactores, todos hemos visto paneles calefactores, zócalos, radiantes, cocinas calefactoras, pero ventanas calefactoras, la verdad que no conocía, deben existir en algún lugar, pero acá en Argentina y en Córdoba creo que no había. Nosotros con el trabajo que hacemos en el estudio, que tenemos proyectos por todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con ventanas muy atípicas, por la geometría, por la calidad térmica, por las dimensiones, pero ventanas que además aporten calor al ambiente y aporten calor al edificio, esto también para mí lo veo como una novedad. Es un valor agregado que está dando esta gente a la arquitectura y al rubro de las ventanas. La abertura es normalmente la zona fría, entonces empecé a investigar un poco las relaciones que tenía la abertura con el ambiente y a su vez con el radiador convencional. Logramos un perfil que pesa el 50%, lo que pesa un radiador promedio por metro lineal, el radiador convencional, y nada más que logramos el 70% de superficie, agregándole unos disipadores y unas aletas que ayudan a la convección y agregamos un poquito más de agua. Tenemos el doble de metros lineales, entonces en ese problema que siempre existía, para realmente calefaccionar un ambiente, ponerlo bien en régimen, necesitabas grandes espacios de pared, nosotros lo logramos muy fácilmente en la ventana. Hoy es sobredimensionada por esto de que se busca mucha iluminación y ventilación en los ambientes. Están aportando una solución de ventanas, pero están solucionando un montón de otros temas que vienen de la mano con esto, como es el interiorismo, donde no hay que prever un lugar especial para los radiadores. Están aportando una solución a la instalación de calefacción. Entonces creo que esto tiene muchos usos, no solo en el de la vivienda. El sistema es hidráulico, cualquier fuente de calor que caliente el agua, puede ser un panel solar, puede ser una caldera eléctrica, una caldera a gas, pero tenemos ese sistema y además tenemos un sistema que es eléctrico, que funciona, si no es hidráulico, es con resistencias, por un sistema por pulsos cuando llega a la temperatura, que lo hace más económico. Básicamente el sistema más utilizado, más comercializamos, es el hidráulico, que en su forma hasta la llegada a la ventana es lo mismo que los sistemas convencionales, calderas, cañerías, llaves de tentora, llaves de paso. Esta casa en particular tiene ese sistema. Yo tenía que ir a Córdoba por otro tema, me invitan a pasar por ahí, me invitan a quedarme. Unos días en la Sierra de Córdoba, en una casa que habían hecho ellos, y era el mes de agosto, mucho frío hacía, yo creo que afuera habría dos grados, a la noche fácilmente la temperatura ambiente bajaba dos grados, un grado, dos grados. Y adentro estaba absolutamente confortable, ni calor, ni frío, uno estaba como si fuera una primavera. Esta casa en particular es una casa que existía, que se le hizo una gran remodelación, se picaron paredes, se pasaron caños nuevos, o sea, se hizo... Normalmente es para obra nueva, pero ante una remodelación importante se puede colocar. Lo que sí se puede colocar es... se hace un reemplazo de ventanas existentes y se pueden hacer eléctricos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!